Las ciudades, la gente, se unimos la voz Yo empecé con este arte hace un mes viendo un señor que me llamó mucho la atención porque él se sentó y sacó sus aerosoles y empezó a pintar y llegó un momento que llegó una textura hermosa y dije, bueno, quiero intentarlo, voy a buscar Todo es de práctica y fui practicando hasta que llegué a conseguir algo así Me gusta aprender cosas nuevas No siempre tienes que quedar en el dibujito y en el dibujo, no Me gusta saber qué combinaciones hay entre los colores Me gusta saber cómo llegar a una textura así tan hermosa Me gusta hacer, vea, hasta con una espátula se puede hacer un edificio o se puede hacer cualquier cosa No todo tiene que comprarse todo No, tiene que ver también con algo, instrumentos de la casa Me gusta saber mucho de las pinturas me gusta experimentar y este es Camino al Barrio Buscando mi destino Camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!